El subsecretario y la licenciada Mariana Drago, que fueron los consultados y los voceros en este tema, ya lo dijeron, los ciudadanos tienen todo el derecho a hacer las propuestas que quieran hacer. Esto no es una posición oficial del Ministerio, el Ministerio no tiene absolutamente nada que ver sobre este tema. Es el uso, como cualquier usa un mail y envía a través de la lista de los funcionarios, es una propuesta que los funcionarios que quieran la tomarán, los que no quieran no la tomarán, pero es una cuestión individual, no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Desarrollo Social ni con la postura que el Ministerio tiene sobre este punto. ¿Confirma entonces que el mail existió? Sí, claro, claro. El mail existió, pero repito, los funcionarios pueden enviarle a sus compañeros de trabajo los mails que ellos entiendan mediante, porque son ciudadanos que tienen los derechos como cualquier ciudadano del país, pero eso no implica que tenga que ver absolutamente nada que ver con posturas oficiales del Ministerio y a eso está clarísimo, muy claro. Repito, ya lo aclararon, no veo por qué, seguimos preguntando sobre algo que ya fue aclarado por dos personas que son altamente representativas del Ministerio, como el subsecretario y la directora de la coordinación. ¿No hay elementos que ameriten, según usted, una investigación administrativa como se ha pedido? No lo sé, lo analizaremos en su momento, no lo sé.